Todo llenita del alma diablari ¡Sí! 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 ¡Solencia de Pedro Salabria! ¡Terratoría y fuerza! ¡Alguien se hizo reparar! ¡Vaya! ¡México! ¡Le metió a la derecha! ¡Lo están paseando! ¡Ya lo hicieron! ¡Soltó la pierna! ¡Se les sale! ¡Quiero ver! ¡Ocho segundos! ¡El México! ¡Qué manera el ratón de agarrar ese toro! ¡Alcisto! ¡Julian Alfaro! ¡Ahí sigue a la derecha! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Lo que pide a los controles! ¡El bonito ahí! ¡Vaya maravilloso! ¡Sí! ¡Vaya maravilloso! ¡Bueno pues sobre! ¡Qué trabajo! ¡Qué manera! ¡Vaya maravilloso! ¡Lo que pide a los controles! ¡Qué manera de seguir ese bonito imperioso! ¡Qué explosividad! ¡Se llama Tigre en Torazo! ¡Autoriza el movimiento! ¡Vaya maravilloso! ¡Ahí está el tigre! ¡Qué manera de demostrarle! ¡El hombre le mete piernas! ¡Lo sigue bailando! ¡Vaya maravilloso! ¡Vaya maravilloso! ¡Vaya maravilloso! ¡Gracias al jugo y a Renate Guerra! ¡Hey compadre! ¡Esto es lo que juega en El Salvador ahorita! ¡Vaya maravilloso! ¡No! ¡Vaya maravilloso! ¡No! Este es el viejo, el robusto Y el ruñón ¡Epa! Acérquense, acérquense Ayúdenle a levantarlo, ese sí Ese sí, la mera mata en los sábalos ¿A dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? ¡Saltamos sin parar! ¡Húyale! ¡Buena, buena! ¡Saltamos sin parar! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y baila, qué bonito! ¡A dónde está la bulla! ¡Mierda, eso! ¡Dónde está, güey! ¡Y salta! ¡Saltamos sin parar! ¡Y salta! ¡Es sin parar! ¡Oye! ¡Qué explosividad del ruñón! ¡Y el verábalo, cuídalo! ¡Y el columpio! ¡Oye! ¡Qué explosividad del ruñón! El que está dentro de la burbuja va a correr y se va a enfrentar a la cabeza del gruñón ¡Sobre la cabeza del gruñón se enfrenta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiene que correr! ¡Sí, tiene que correr y va a chocar con la cabeza del gruñón! ¡De frente, de frente! ¡No ahí! ¡De frente! ¡A la una! ¡La gente está muy loca! ¡Qué explosividad del gruñón! ¡Ahí! ¡A la una! ¡Bien, yo ya! ¡Infrenta a la burbuja! ¡Bien! ¡Yeah, yeah! ¡Vencijeme a gruñón! ¡Vencijeme a gruñón ya! ¡Ya! ¡Gruñón ya! ¡Gruñón ya! ¡Gruñón! ¡Lelo! 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 ¡Entro, entro Lelo! ¡Lelo! ¡Lelo! ¡Busque, gruñón! ¡Andate para adentro! ¡Lelo! ¡Lelo! ¡Busque, busque Lelo! le está gustando el evento que traemos hermanos avalos comparen innovando el rodeo porque somos los 8 segundos guatemalas y de que manera en el comentario ¡Corre! 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 ¡Ahí está el material ¡Posicionado! ¡Los trabajadores! ¡Ahí está la manera! ¡Cómo lo está llevando! ¡Qué chico creo! ¡Trobre! ¡Corre! ¡Los chicos! ¡Vente! ¡Los artistas! ¡Ejemplar al Obispo! ¡El Obispo! ¡Más bien sentado Fausto Maní! ¡Conozco la capacidad de Fausto! ¡Ese Obispo! ¡Hace unos cambios increíbles! ¡Cuideme! ¿Y dónde está la gente que se la está pasando de a huevo esta noche? ¡Viejos! ¡Hay tiempo! ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡Que la voz de la capacidad! ¡Esto lo resulta en el infierno Samos Company! ¡Lo hemos vivido con todo quiero! ¡Una historia, más de ser amado! ¡Gracias!